Bueno chicos, buenos días, o buenas noches. ¿Qué les vengo a comentar hoy? Hoy les comento lo siguiente. Para empezar, hay libertad, ¿sí? Día de la bandera rusa. No se olviden de eso. Mucho muy importante. ¿Por qué mucho muy importante y otras libertades, la verdad, que son como insignificantes o poco relevantes? Hago hincapié en esto último por el simple hecho de que mañana, 5 de noviembre, empiezan los días de los castillos, ¿sí? Más que nada para los que no tengan tantos castillos comprados, va este mensaje. Y después, se preguntarán, ¿cómo miércoles es que tenés todos estos bufos acá arriba, no? O ¿cómo es que tenés tanta vida voodoo o tanta vida base, sí? Si en el último video, ¿cuánto teníamos? 790.000, 780.000 de vida base en los últimos primeros pasos. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace unos días les dije que habían puesto un código el cual te traía muchos bufos durante 4 días, sí? Bueno, adivinen quién lo canjeó. Sí, lo canjeé ahora. Pero, bueno, me pareció más conveniente, sí. Aprovecho y hago un poco más de... pego un poco más en las libertades y demás. Y de paso, bueno, tengo 445 espacios de cañones, que no son poca cosa, ¿sí? O sea, son 30 espacios más de cañones comparado con lo que vengo teniendo últimamente. Y si bien ahora me parece que no los pueda tener, calculo que en algún momento, con mucho farmeo, podré llegar a tener esos espacios de Yulón que tanto cuestan. Bueno, recordemos lo siguiente, ¿sí? Les voy a explicar por qué tengo 30 espacios de cañones cuando ayer tenía 415. Bueno, el código, sí, lo que trae es 4 días del don de la bandera pirata, recordemos, es otra cubierta que nos permite equipar 10 cañones más, ¿sí? Y a su vez tenemos el Géminis Primus y el Secundus, ¿sí? ¿Qué significa el Géminis Primus y el Secundus? Por separado, cada uno de estos dos bonos nos dan 5 espacios para cañones. Pero cuando están coexistiendo en tiempo y espacio, ¿sí? O sea, en el mismo tiempo, en la misma cuenta, nos dan... No 10 espacios de cañones como la lógica te indicaría que se suman los dos y te dan 10 en total. Te dan 10 en total, ¿sí? O sea, se suman, más otros 10 espacios de cañones por el simple hecho de tener ambos bonos al mismo tiempo equipados, ¿sí? O activos. Por eso tengo 20 espacios de cañones extra por ese lado y 10 espacios por el don de la bandera pirata, ¿sí? Así que, bueno, una vez aclarado eso, vamos a probar a ver cuánto pegamos en crítico, ¿sí? Recordemos que estoy sin mascota de daño crítico. Pero estoy con los Tormenta de Fuego, ¿sí? Por lo cual no tengo puestos devastadores, no tengo puestos ningún cañón que tenga bono de daño crítico. Así que vamos a ver. 16.300 de normalito, ¿sí? Recordemos que si tiramos Relentizante, siempre le vamos a pegar un poco más. Bueno, estamos viendo que pasamos de 16 a 16.600. Y el crítico de 25, casi 26.000, ¿sí? Recordemos, estoy con casi 12% de daño crítico menos que lo que estoy habitual. Por la mascota que la tengo con probabilidad de evasión y prevención de daños. Por la razón, por la sencilla razón de que con este barco estoy haciendo perlas nada más. Porque tengo, como les dije, los Tormentas de Fuego. Y bueno, tengo bastante vida, con lo cual me puedo tanquear perfectamente. Un fantasma de la desesperación, ¿sí? Que es el NPC más fuertecito que puedes encontrar acá afuera. Y así todo nos va a rendir, ¿sí? ¿Saben por qué nos va a rendir? Porque a ver si encontramos uno y lo hacemos, ¿sí? Vamos a ver si encontramos. Bueno, un Visión de la Pena. No es lo que queríamos, pero me parece como... Como bien. 270.000 en crítico, ¿sí? No sé quién es este Nasmo, pero me da asco, loco. O sea, no. No, quiero grabar y hacer un video en condiciones. Y no puedo hacer un video en condiciones porque aparece gente así y me caga aparte en la recompensa. Porque querías calcular con el barco entero. Ahí tenés otro que está haciendo un barco desde hoy a la tarde. Acá, ayúdalo a él en lugar de ayudarme a mí. ¿Por qué? ¿Por qué es así la gente? Bueno. Pero más o menos sabemos. Creo que paga 8.000 perlas, ¿no? El barco de este. No sé quién carazo sea, pero bueno. Acá tenemos más. Vamos a ver cuántas perlas nos da, ¿sí? 240. 235. 235, ¿sí? Le pegamos más o menos 270. ¿Les parece si redondeamos en 250.000? Ni para ellos, ni para mí. 250.000. Le ponemos... Vamos a ver cuánto nos paga el NPC entero, ¿sí? 5.000.000 de vida. Vamos poniendo en calculadora. Dividido. 250.000. Acuerdo entre los dos. 20 disparos y hacemos el NPC, ¿sí? 20 disparos por 445 cañones. Gastamos 8.900 balas, ¿sí? Divido 2. Gastamos 4.400 balas. 4.400 perlas. Y sacamos 7.000 perlas. ¿Sí? ¿Es rentable o no es rentable? Con tormentas de fuego. No les digo ahora si me pongo los otros cañones. El otro preajuste. El de cañones fuertes. ¿Sí? Tenemos el número. Solamente falta ver... O sea, tenemos la recompensa. 7.000 perlas. Solo falta ver cuánto le pegamos. ¿Sí? Ahora... Ahora busco, no sé, algún esbirro o algo. Le pego un tiro y vemos cuánto. Pero primero déjenme que termino de hacer esto. Este... Este naufragio vengativo, ¿qué? No sé si sabían, pero pueden dar Shulong los naufragios vengativos. ¿Sí? Estamos hablando de una cantidad... No guau, pero recordemos. Está la Liga de Capitanes que nos pasan los pergaminos. ¿Sí? Acá tenemos... Abrimos en el garfiecito donde dice Liga de Capitanes. Y tenemos para pasar mapas agitarios, acuarios o tauros. Enviamos a un mapa agitario. Y sabemos que al cabo de 50 minutos vamos a tener... 800.000 puntos de experiencia. 3.500.000 de oro. 40.000 perlas. 40 botellas de mojo. 7.000 pólvoras negras. 3.500 placas protectoras, ¿sí? 250 arpones de acero, ¿sí? Y piensen que esto lo podemos hacer todo el tiempo. Una vez que termina el pergamino, esperamos 5 minutos. Y lo podemos mandar de vuelta al Capitan. Así que solamente tendríamos que estar tirando constantemente... Mojos. O perlas, en su defecto. Bueno, estamos viendo que pego 340.000, ¿sí? O 317. ¿Les parece que agarremos 330.000 de daño? 5.000.000, ¿les parece? Dijimos... Son 15 disparos. 15 disparos, chicos. Por 445 cañones. 6.700 balas. ¿Sí? 6.000... Cosa. Divido 2. 3.300 perlas gastamos. 3.300 perlas, ¿sí? Estamos hablando de un... Tampoco es que sea full destrozamundos, ni mucho menos. Pero tengo la mayoría de destrozamundos nivel 0. Ya lo vieron el otro día. Tengo 30, 31 castigadores al 5 de eventos. Y poquito más. No hay mucho más que tenga. Algunos nivel 1, algunos nivel 2, algunos nivel 3, ¿sí? También de eventos. Y ahora estoy queriendo juntar esencias para comprar en parte las recetas de... De mejoras de destrozamundos a nivel 1, 2 o 3, ¿sí? Recuerden que de la temporada todavía no... Si bien estuve reclamando, estuvimos consiguiendo algunas recetas, pero no... No las estuvimos... No estuvimos fabricando los cañones de destrozamundos de nivel más alto, ¿sí? Así que... Así que, bueno, chicos. Creo que no hay nada más que decirles, ¿no? Simplemente que se acuerden. Aprovechen para hacer perlas. Así que, acuérdense de eso. Solamente hagan perlas para el descuento de castillos que empieza mañana. Aprovechen la libertad, ¿sí? Era más que nada un recordatorio para la libertad. Era más que nada un recordatorio de que está el código S vigente hasta el 7 de este mes. Y... Se me olvidó. Y que aprovechen a hacer perlas, ¿sí? Y más o menos para calcular la rentabilidad de los NPC del evento, ¿sí? Y bueno, ya que estaba... Y leí un comentario de una persona que me preguntaba que... Me explaya un poquitito sobre el tema de la Liga de Capitanes. Me parece que ahí te lo expliqué bastante rápido igual. Hay dos videos de la Liga de Capitanes. ¿Sí? Tenemos el primer video de la Liga de Capitanes. Que fue cuando la inauguraron. Que solamente pasaba Pergaminos, Tauros y Acuarios. Y después que con una actualización pusieron para que pase Sagitarios. Y Cáncer. ¿Sí? Así que ahora tenemos esos cuatro pergaminos para pasar en total. Y bueno, te invito. Salirme las libertades, ¿sí? Entonces, es cierto, ¿sí? Al que me pregunto si era cierto o no que iba a haber libertad. Hay libertad, ¿sí? Hasta luego. ¿Por qué? Y bueno, ahí estamos los cuatro pergrinos. Y bueno, no, en esta ocasión, en esta ocasión, el Pergaminos. Y bueno, vamos a ver si se esciera de la Liga de Capitanes. Y bueno, aquí estamos los cuatro pergrinos. Vamos a ver.